Siguiente tema, Mucho Corazón, de autoría de Ema Elena Valdelamar, desde Icatepec y con una enorme sonrisa, el profe Jimmy. Y si encontraste, en mi pasado, una razón, para quererme, o para olvidarme, pides cariño, pides olvido, si te conviene. No llames corazón, lo que tú tienes, de mi pasado, preguntas todo, ¿qué, cómo fue? Si antes de amar, debe tenerse fe, dar por un querer, la vida misma, sin morir. Eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo, para querer, no necesito, una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. De mi pasado, preguntas todo, ¿qué, cómo fue? Si antes de amar, debe tenerse fe, dar por un querer, la vida misma, sin morir. Eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo, para querer, no necesito, una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. Yo, para querer, no necesito, una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón.